Evangelio de hoy, 6 de septiembre. Lectura tomada del Santo Evangelio, según San Lucas 5, versículos 33 a 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio, los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo. ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque, si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque, si lo hace, el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. ¿Qué buscas? Según la calidad hay unos estándares a través de los cuales se mide la aceptación o el rechazo de un producto. Una campaña de marketing puede estar muy bien elaborada pero no ser el momento adecuada para ese producto o no ser el momento oportuno para sacarla a la luz. Al final en los resultados es en los que se basará el estudio de si valió o no la pena, la campaña, y el producto. Ser cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret, no se puede medir por el número de afiliados bautizados que existen, ya que ese paso lo dan muchos pero no son tantos los que continúan en el camino. Además las campañas de marketing no suelen ser muy adecuadas, y menos cuando hay tanta publicidad subliminal negativa en todos los medios de comunicación o redes sociales. Quien descubre a Dios en su vida, deja a un lado los comentarios, los likes que se dan a la iglesia, los números que la representan, y simplemente se dedica a hacer realidad el Evangelio con su vida, da una respuesta en primera persona a la pregunta de qué buscas, o más bien, a quién buscas. Y de esa manera vive su vida con total libertad, sin atarse a los estándares marcados por la sociedad, la opinión pública, la publicidad o la opinión de los que sin conocer hablan, sin escuchar critican, y sin pensar dogmatizan. ¿Qué buscas? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué luz ilumina tu camino? ¿Qué haces? Hay quien descubre fácilmente dónde está el error, el problema, la dificultad, pero no se le da tan bien encontrar la solución a ese problema y, a veces, incluso, en vez de disminuir el error, lo hace mucho más grande. Los atajos en el camino pueden ser buenos, acortan la distancia a recorrer, pero algunas veces ese camino más corto es mucho más duro, tiene cuestas más empinadas, el camino está en malas condiciones, y a pesar de medir menos en metros, mide más ese esfuerzo, por lo tanto tienes que plantearte que elige si el camino más corto o el más fácil. Hace no mucho tiempo cuando se rompía una prenda de ropa, se remendaba, se ponían parches, y se seguía usando, hoy el camino más cómodo es tirarlo roto a la basura y comprar algo nuevo, pero no vemos cuáles son las dificultades, los errores, y los problemas de hacer esto, generar más recursos que no se pueden destruir, y tampoco utilizar, gastar más dinero en cosas que suelen durar menos. Acostumbrarnos a no cuidar de mejor manera las cosas para que duren más, porque tenemos muy claro que pronto habrá un reemplazo. Todo esto está muy bien, hablamos sólo de cosas materiales, porque si lo hacemos también con las personas, está muy bien eso de poder vivir más años, pero ¿para qué? Si no se puede disfrutar de los seres queridos, si no podemos aprovechar el tiempo para aprender, si terminamos por ponerlos a todos juntos para que no se sientan solos, de esta manera sólo ponemos un remedio viejo en un concepto nuevo, y eso sí que no va a funcionar. ¿Qué haces con lo que va quedando en desuso? ¿Qué importancia le das a la vida, la tuya, y la de los que te rodean? Busca soluciones fáciles o mejores. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!